Quiero hacerles una pregunta. Hemos presenciado una de las cinemáticas más importantes, si no la más importante, de todo el universo en Destiny. ¿Y no sienten que nadie ha hablado con el peso que se debería hablar? En Twitter se ha hablado de quejas, en mi grupo de WhatsApp nadie ha dicho nada, en YouTube los comentarios eran por fin la soltaron, ya era hora y nadie está sorprendido. ¿Por qué será? Ahora quisiera tocar dos temas importantes que yo creo que han afectado a la narrativa de esta historia. Nadie habla de la cinemática con el peso que necesita, porque ya lo hablaron antes. El origen del testigo se filtró semanas atrás. Se subió a YouTube completo, e incluso varios han hecho videos sobre eso. El hecho que ese video esté rondando libremente, ya destruyó la narrativa de esta temporada. No hay nada nuevo, nada de qué sorprenderse. Ya todos los que la vieron, ya se metieron en una teoría de lo que pudo significar, ya hablaron sobre el tema con sus amigos, ya se metieron en una super volada de lo que significa el testigo, el velo, el viajero, etc. Ya lo hicieron. ¿Y hacerlo ahora que ha salido? ¿Para qué? ¿Para qué hacerse los sorprendidos? No vas a discutir algo que ya hablaste antes. Fin. Se acabó. Salió la cinemática y el común denominador. Por fin salió. Como creador de videos, tengo el más mínimo cuidado con la spoilear. Uso imágenes muy genéricas y con eso no genero ninguna vista, pero hay una responsabilidad. Hay gente que te ve por seguir la historia cronológicamente. Y si tú te vas a saltar pasos, semanas, simplemente le destruyes todo lo que él ha podido esperar. Ya no tiene nada nuevo que ver. La historia, la venta al cual tú la presentas aquí, porque obviamente te siguen por eso. Pero arruinarle la experiencia subiendo algo que aún no debería salir no va conmigo. Y aclaro que no le quiero tirar hate a nadie. Esta es mi opinión y mi opinión no es la verdad. Creo que hacer contenido con material filtrado está mal. arruinas a casi todos tus seguidores. Está bien. Tienes las vistas, puedes teorizar más, meterle todo lo que tú haces con tus videos. Pero, vamos, en orden. Porque si no, la experiencia que tienen tus viewers queda arruinada. Ojo, nuevamente digo, es mi opinión. Yo hago todo esto, ¿por qué? Porque me divierte. Y claro, monetiza, porque unas monedas nunca caen nada mal, ¿no? No, en serio. Son bienvenidos de poder hacerse miembros y así apoyarme. Porque, ya saben, nunca cae mal unas monedas extras. Ahora quiero que se imaginen esto. Durante la campaña de Eclipse, en todas las partes finales, escuchamos una especie de susurro, pero no les prestamos atención. Luego, al final, después de matar a Calus, el testigo entra al viajero y la voz se hace más clara. Y nos dice, para derrotar al testigo, primero tienen que conocer quién fue realmente. ¿No? Y pum, sale la cinemática. El origen del testigo. Y todos locos, porque sí, por fin. Es más, en esa cinemática también se ve qué cosa es el velo, cosa que durante toda la campaña nos hemos preguntado. Y listo, Eclipse se rompe el testigo. perfecto y completo. Pero no fue así. Una de las revelaciones más importantes en la historia se lanzó en la semana 5 de la segunda temporada de esta expansión. Hemos visto al testigo entrar hace más de un mes al viajero. ¿Una persona que no ha comprobado el pase de esta temporada le va a importar saber algo ahora? El ritmo de la narrativa al alargar. Porque sí, dejaron en claro que iban a alargar toda la historia, el velo, el testigo, la oscuridad durante todas estas temporadas antes de la forma final. Pero le quitas ritmo. La gente se aburre, pierde interés. Porque el villano principal no está, ahorita no está, se fue hace más de un mes y revelar su origen en este contexto donde se está haciendo otra cosa. Porque ahorita el personaje principal de la temporada, bueno, el enemigo principal de la temporada es Shibutaratsu. Y en esto te ponen el origen del testigo como que no hay mucho hype, ¿no? No lo tomen a mal, yo amo Destiny, pero si la narrativa se sigue manejando así, mucha gente se va a aburrir. Es más, miren, estoy yo más comprometido con las historias que se cuentan en las armas, las historias que se cuentan en las armaduras, que en la misma historia de cada semana de la temporada. Como por ejemplo, la amiga Elixny de Amanda. Me rompe el corazón saber que ella todavía sigue pensando en ella y sigue continuando su trabajo, eso es interesante. O los dos titanes que perdieron la vida al pelear con el testigo y el otro al tratar de entrar a esa forma triangular que está en el viajero. También hay otra historia que cuenta lo brutal que fue Shaxx. Esas historias me siento mucho más comprometido y me interesa más que la misma historia de la temporada. ¿Por qué? Porque se está contando en mi opinión de una manera errónea. Y miren, en esta temporada que se supone que es del origen del testigo, me interesa mucho más en lo que ha dicho el vagabundo que en estas cinco semanas que han pasado y que hemos tenido de puchitos el origen del testigo y recién, bueno, se ha revelado, ¿no? Me parece aburrido. La verdad es que, miren, amo Destiny y no dejaré de hacer contenido, bueno, hasta que me muera o hasta que se acabe el juego, ¿no? Hasta que el mismo Destiny se mate. Porque eso sí, el único que puede matar Destiny es el mismo Destiny. Pero tienen que cambiar la forma de cómo cuentan la historia. y tan irrelevante ha sido esta revelación del origen del testigo que la sensación, muy aparte de que nadie habla sobre esto, porque eso es lo que yo siento y lo que he visto, es que todo el mundo se queja del estado de los servidores, están criticando la forma de cómo se presenta la narrativa como lo estoy haciendo ahora, están criticando el estado del PvP y lo hacen de buena onda. Quieren aportar, es una buena crítica, pero eso tiene mucho más peso de lo que se ha revelado esta semana. Esta semana creo que ha sido una de las peores que he visto. Todo el mundo creo que se ha juntado y todo le ha ido mal. Hace poco también ha salido un creador de un arte que si bien lo subió a la plataforma de Destiny y obviamente ellos tienen el derecho por el tema de los términos y condiciones, salieron a decir que sí, que fue un error, y que lo van a reconocer. Pero miren, se está hablando más de eso que la misma revelación. Es porque la narrativa ha perdido su ritmo. No se han puesto las cosas o no se han revelado las cosas cuando debían. Y la verdad es que no pido que estén de acuerdo conmigo, no hago esto para atacar a nadie y tampoco soy malagradecido. Solo estoy mencionando lo que pienso. Eso es todo lo que tenía que decir por ahora. Mil gracias por quedarse hasta aquí y nos vemos en otro video, guardián. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!